Miren qué lindo café. Parece que estoy bien en Inglaterra. No sé, pero es precioso. Y ahora miren con lo que me encuentro. ¿Qué es esto? Es una torta de mandarina. Mira, miren esta copa tan linda. Me adorno. Pero yo he pedido una torta de limón. Acá está. Acá dice. La torta se llama citrone. Miren, esto es chocolate. ¿Y qué cosa es? Für Achte. Genniber. Y ese es el restaurante. Así se llama. Esto es para conocedores. Ah, ya, solo para conocedores. Imagínense. Acá está. Este es el chocolate. ¿Quieres? Un poquito. Ya, pues, come. Pero esto para quién va a ser? Para mí. Bebé. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.